¡Arriba esa palma! Hoy que tú ya no estás, vivo por fin tranquilo, empiezo a conocer lo que es la dulce vida. Hoy que tú ya no estás, todo es tan diferente, por fin Dios me escuchó, te has ido para siempre. Hoy que tú ya no estás, el mundo es tan hermoso, te fuiste ya por fin y eso es maravilloso. Deseo de corazón que nunca, nunca vuelvas, si por casualidad tal vez un día me encuentras, hazte cuenta que tú y yo jamás los vivimos, yo haré de cuenta que, que más nos conocimos. ¡Arriba esa palma! Hoy que tú ya no estás, el mundo es tan hermoso, te fuiste ya por fin y eso es maravilloso. Deseo de corazón que nunca, nunca vuelvas, si por casualidad tal vez un día me encuentras, hazte cuenta que tú y yo jamás los vivimos, yo no te doy cuenta que, que más nos conocimos. ¡Gracias!